muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Raccoon Latino el cual este es un vídeo más de lo mucho que tengo de la sección que es empezando desde cero no pero bueno ya tenemos casi tres meses desde que me creé esta cuenta y el avance que muchos han estado siguiendo no ha tenido muy buenos avances y todo esto es gracias a los eventos no que ha estado apareciendo que realmente no son muy seguidos esos tipos de eventos que realmente nos ayudan como el de navidad año nuevo y por desconexión no los premios pero gracias a esos eventos hemos podido armar bueno esta cuenta para muchos modos de juego en especial para modo super y para modo básico que es lo principal y además he tratado de buscar para modo stage también que ya tengo set por ahí el punto es de que para mí esta cuenta ya está está muy bien así como está o sea realmente no necesito nada más si yo quiero formó básico me pongo el set así lava y afortunadamente tengo la joyería es digamos arquina no que también dan muy buenas estadísticas y con eso ya puedo formó básico o incluso guerra de clanes actualmente van confirmado de que ya no se usa tanto el caos por esa razón puedes usar armas que dan buenas estadísticas y ya no necesariamente la zodiac develop o otras lanzas que descuentan caos y más así que para modo básico modo gc estoy perfecto para modo batalla tengo el collar géminis y aníos arquinas lo mismo lo puedo cambiar para la sección de warlord perdón la sección de mago la sección de black y si quiero jugar golem tengo también un collar que descuenta cp y por aquí ya tengo algunas otras criaturas que me pueden ayudar a jugar el modo golem no y también no solamente eso gracias a los eventos no hemos recibido una una fallen amelia tributo y como verán ya está a nivel 99 solamente me falta ponerle para mí no que ahorita lo voy a poner para que vean y además lastimosamente no podemos tener la hielo de aracne que es una de las crías que yo sí me gustaría al menos tener una porque tiene mucha pero mucha vida pero si podemos tener black aracnes gracias al sistema gacha y como verán me saca algunas black aracnes y la estoy subiendo de nivel y voy a tratar de como la black aracne no es digamos no es tan resistente como una hielo de aracne si voy a empezar a jugar modo veneno porque ya tengo una fallen que al menos es algo que puedo aportar en el equipo no puedo usarlo esto como daño y esto como defensa por así decirlo es mi tipo de estrategia que yo tengo si yo tengo black aracnes para compensar de que no tiene tanta vida puedo tener la carácter fusionadas a nivel 1 y si es posible a nivel 2 porque recuerden que las crías atributo o sea que tienen elemento y por más que esté descargada tienen un poco más de resistencia que una cría normal y que y eso obviamente va aumentando dependiendo el nivel de la cría está atributo normal atributo nivel 1 y atributo nivel 2 no así que voy a tratar de buscar black aracnes nivel 1 y si es posible una nivel 2 para compensar la falta de estas dos crías para jugar modo veneno pero como verán para mí la cuenta está perfecta lo único que me faltaría sería mejorar el mago la ninja y la archer y mientras voy mejorando estas clases personajes voy adquiriendo experiencia y con esa experiencia puedo sacarme caballos king 99 porque van a subir obviamente con el tiempo busqueter king 99 y más no y obviamente aumentarle un poquito de gemas y listo la cuenta ya para mí quedaría perfecto o sea creo que hemos completado el objetivo porque si yo entré una sala y lo único que tengo que hacer es cualquier modo que juego obviamente modo super no importa qué modo voy a jugar esta cuenta está lo suficientemente apta para poder enfrentarse a cualquier a cualquier oponente que pueda tener sus itens super chetados obviamente va a seguir habiendo esas pequeñas diferencias de efectos de quizás de crías o quizás joyerías porque algunos usan los premios de a blood y más no algunos tienen la por guay pero tengo la golden king y algunas dice que la por guay es mejor pero yo creo que es lo mismo pero bueno sea cual sea el caso esta cuenta ya está lista para digamos poder disfrutar del juego y todo lo que va sacando o sea el punto es que yo quería llegar a este a como estamos ahora no y ahora qué pasa con el tiempo nosotros vamos jugando vamos jugando vamos jugando y vamos obteniendo más ser de casas vamos a teniendo más oro vamos obteniendo más puntos de evento y ahora la pregunta es qué hago con esto si yo ya estoy en teoría en corchetes no sea armado no para lo que yo quiero entonces lo que nosotros podemos hacer con esto es ir proyectándonos para armarnos para un modo normal que quiere decir que ya no vamos a empezar a formos super ya nos olvidamos del modo super a pesar de que estamos sacando power user para poder poder disfrutar del modo super hay muchos bueno o al menos hay otros oponentes que juegan donde las salas no hacemos super no porque porque si uno recarga uno gasta un invierte tiempo uno se planifica para tener sus cosas porque voy a jugar modo super si es que yo tengo un buen set se dan cuenta así que lo que estoy haciendo es tratar de buscar puntos que ya los tengo tener oro que ya los tengo y tener un plan para que ahora pueda jugar modo normal lo que voy a hacer actualmente yo por mí la cuenta ya lo dejaré ahí le mostraría unos gameplays que me falta no puedo puedo poner en mi sede modeste y si le puedo demostrar de que puedo hacer cualquier stage incluso solo no puedo ponerme este set jugar batalla jugar golem la cosa es ahorita es mostrarles gameplays para que vean de que efectivamente lo que yo le digo se cumple no puedo jugar cualquier modo de juego puedo perder ganar pero lo puedo hacer competencia cualquiera pero ahora dadas las circunstancias que por ejemplo actualmente estamos viernes pero ustedes van a ver el vídeo unos días después digamos hemos aprovechado estos eventos que coincidido actualmente hay eventos de refinería tengo suficiente oro y tengo puntos de evento así que qué es lo que voy a empezar a hacer voy a empezar a armar un set para modo normal yo lo que puedo hacer ahorita es simplemente tomar un set que ya tengo por ejemplo el set blot himmel que me lo regalaron en navidad ojo que es regalado a me lo regalaron en navidad porque me salió y lo puedo cambiar a mago lo único que hago es ponerles ultra cores lo refino más 20 y yo estoy completamente seguro porque ya saqué los cálculos que con este set en mago y con 200 puntos que obviamente tengo que hacer un reseteo y más voy a empezar a fulear lejano destrucción con las gemas energía y armadura y lo demás también a excepción de básico especial y llave y lo quería hacer pero saben cuál es el problema de fulear con este set hay dos problemas uno de que este set no tiene efecto pero puedes poner algunas gemas y algunas inyecciones y compensar eso de ahí y obviamente ya está y el otro problema es que no se le puede poner la apariencia después mi otra opción era ponerle el set así lava porque el set así lava tiene efectos y a pesar de que le puedo cambiar la bomba para tener bomba develop y así tener caos y así poder jugar modo veneno es igual va a tener el 8% de fear pero no va a tener el 12% de freeze pero igual lo principal de que este set si se le puede poner apariencia y mi otra opción era la ancient sparta pero la ancient sparta actualmente está muy pero muy caro y ya la he buscado durante días y días y no la encuentro o sea no es que no es que no me la quiere vender no es que no puedo pagar sino que no la encuentro o sea puedes encontrar ancient sparta de varios personajes pero de mago no así que te tuve que tomar una decisión cuál set a usar no puedo usar la blood himmel lo hago más 20 yo estoy completamente seguro de que voy a fulear y a mí me gusta irme siempre por lo seguro pero decidí hacer otra cosa ya que yo tengo la así lava de todos los personajes no lo que voy a hacer es que voy a empezar a refinar y ahorita les voy a mostrar y listo como verán les he sacado el set a todos mis personajes la excepción de la dualis porque la dualis no se puede cambiar de género y los he puesto aquí y lo que voy a hacer es empezar a refinar todos los sets con grey up porque aquí tengo varios grey up ya saqué la cuenta y lo que voy a hacer es que las mejores partes que den lejano lo voy a usar para mi mago ahora lo peor que podría pasar es que por ejemplo todos los cascos me den lejano a excepción de los pechos los hombros y las manos y todo lo demás y así no lo puedo aprovechar o sea yo lo aprovecharía más y que el casco por ejemplo acá me da lejano este pecho de guardia me da lejano este hombre de black me da lejano y así poder rescatar partes y cambiarlo al mago y así poder tener mejores estadísticas yo estoy completamente seguro que con la blood himmel yo sí puedo fulear pero y bueno y puedo dirme lo seguro pero el set así lava digamos se le puede poner apariencia y por esa única razón he decidido arriesgarme y refinar la así lava y es el set que voy a usar como base para poder fulear mi personaje yo sé que quizás no pueda llegar a fulear pero al menos voy a tratar de que las estadísticas pueden llegar lo más alto posible con mago y ahora bueno solamente me queda refinar y apostar obviamente ustedes ya de aquí a unos segundos lo van a ver todo leyenda más 15 y les voy a mostrar cuáles son las partes que voy a rescatar yo lo haría con la ancient sparta pero lastimosamente no he encontrado ancient sparta y obviamente yo puedo hacer con la blood himmel como les dije y fulear y yo estaría cumpliendo con el reto de armarme una cuenta sin recargar absolutamente nada de cash y sin gastar nada de dinero yo estaría cumpliendo con ese reto pero solamente por darme un capricho de tener un set con apariencia porque me gustaría cambiar la apariencia muchas veces por esa razón he gastado un poco de dinero y he conseguido algunos grey apps que ya los tengo aquí y que me lo he mandado a unos de otras cuentas porque yo a veces reclamo los cupones de setos en cuentas pollas porque a veces me alcanza para hacerlo con mi cuenta principal y con mi cuenta polla y a veces con otra cuenta más un amigo y después me lo mando a esta cuenta y bueno así que ustedes para ustedes van a pasar unos segundos para mí van a pasar algunos días y también voy a pedir ayuda porque refinar 5 set leyenda más 15 en 3 días va a ser muy complicado porque es muy aburrido y en caso no me llegue a alcanzar el oro voy a tener que ir haciendo algunos stage ya que tengo algunos tickets y ir compensando o sea gasto oro, saco oro, gasto oro, saco oro y voy refinando y obviamente al final ustedes van a ver cómo va quedando esto de aquí como ya les dije yo puedo seguir con el reto de no gastar absolutamente nada para la gente que siempre me dice el rayon se ha vuelto pay to win y no, tú pagas para tener lo que tú quieres pero en realidad yo sin pagar puedo tener cosas muy similares a lo que las personas han pagado pero al final la diferencia lo hace uno con su forma de jugar en este caso yo como les dije este es un pequeño capricho que yo me estoy dando y porque quiero ver si me llega a salir algo bueno o sea ahorita estoy apostando a la suerte si me sale lejano genial si me sale especial también me puede servir porque puedo intercambiar algunas partes y recuperar un poco de inversión de lo que he gastado en Grey Up pero eso ya es algo que se va a ver y en caso no me salga buenas partes lo único que me queda es seguir con en plan y bueno yo sé que quizás no fulle sin que me salgan malas partes con malas estadísticas pero al menos ya lo intenté y bueno ya no me preocuparía tanto por el mago si no ya lo dejaría ahí y después empezaría a preocuparme más por un warrior que bueno creo que ese ya está a un futuro muy lejano ya no creo que lo miren pero de todas maneras se lo comento para que vean como es las cosas como ya saben empezamos con un set simple fuimos refinándolo, fuimos poniéndolo gemas, inyecciones fuimos sacando un set para modo básico, fuimos sacando criaturas y como verán cada vez que vamos avanzando cada día más siempre trata de sacar algo más que todas esas pequeñas cositas van sumando y al final te va a dar este resultado que van a ver así que bueno para mí van a pasar algunos días y para ustedes unos segundos y voy a grabar esto de acá en la refinería pero ustedes ya lo van a ver leyenda y se lo voy a mostrar porque ya me pasó de que yo refiné este item y muchos en los grupos me decían que era clonado y por esa razón nadie lo quiere así que al final decidí quedármelo y por esa razón voy a empezar a grabar todo esto de acá porque en caso me llegue a salir muy buenas estadísticas y que quizás no me sirva por ejemplo me sale básico y a mí no me serviría mucho el básico que digamos lo que podría hacer es simplemente cambiarlo y ya está así que bueno nos vemos de aquí a unos días y para ustedes es de aquí a unos segundos y bueno gente después de varios días obviamente por ser unos segundos ya logramos tener todos los sextos y lava leyenda el de dualis no lo refiné porque obviamente el de dualis no lo puedo cambiar de género claro está pero los otros personajes sí ya que si me salía una parte con buenas estadísticas así sea de ninja así sea de black o lo que sea se puede cambiar de género ¿no? y como verán aquí también tengo un casco extra es que justo lo vi por ahí y lo hice intercambios y hay muy buenas cosas que me han llegado a salir como iban a bueno voy a hacer otro vídeo aparte de cómo estar refinando porque a la gente le gusta ver eso ahí solamente cuando le puse blaze porque parece que ellos llegan a encontrar un patrón o algo y dicen que se puede llegar a sacar más blaze en realidad yo creo que esto de acá ya es solamente suerte pero de todas maneras lo voy a llegar a subir en un vídeo aparte fuera de esta serie que tengo y bueno decirles de que de las bueno de las 30 items que tengo solamente me salió dos blaze por tres me salió unos varios blaze por dos varios sin blaze y varios blaze por uno ¿no? pero es muy difícil sacar un cia blaze por tres pero el punto aquí no es el blaze porque por ejemplo a pesar de que esto de acá es blaze por tres como dejan cuenta las estadísticas no están tan buenas que digamos pero para un warrior le conviene o esto de acá también digamos da energía de armadura pero por ejemplo este blaze por uno de acá que me da energía, armadura, energía, armadura especial, destrucción como se dan cuenta está muy bien todo esto de acá está muy bonito hay partes como la única parte que si yo rescato son estas dos esta por ejemplo me da 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 25 stat izquierdo y me parece muy bueno da básico, lejano o sea para un mago puede ser perfecto pero incluso para un warrior porque hay warriors que ya fulean especial y también quieren fulear un poco lejano y obviamente me da un poco de destrucción es muy interesante pero a pesar de eso no es lo que estoy buscando lo que estoy buscando son otros stats y por ejemplo aquí he estado armando algunos ítems y bueno he llegado a conseguir este ítem por medio de intercambio que me da 11 de lejano y uno de destrucción que no es mucho a comparación de otros cascos que tengo acá como por ejemplo estos pero obviamente para el mago que estoy tratando de fulear no me es necesario incluso ni siquiera necesitaba este casco porque ya he sacado unas combinaciones que por ejemplo este casco bueno que ya lo he cambiado este pecho de warrior que me da estas estadísticas a pesar de que no me da lejano me da destrucción energía armadura este tampoco me da lejano pero me da destrucción de energía armadura este si me da lejano y me da destrucción este me da un poco de lejano y también me da energía este me da lejano destrucción de energía y también con algunos sonidos que he encontrado por ahí también por intercambio o sea no les voy a mentir yo siempre trato de hacer lo más honesto posible son intercambios que por ejemplo yo lo veo así tú lo adquieres y después como yo solamente necesito tres que haces te deshaces de uno y al final lo gastado lo recuperas al final es digamos es como un pequeño intercambio por así decirlo entre corchetes pero yo siempre trato de hacer lo más honesto posible para que vean de que en realidad si si te puede armar con con lo que te da el juego con lo que realmente te da el juego y como verán hemos sacado suficientes partes y si yo lo cambio todo esto a mago le hago más 20 le pongo mi joyería tres anillos incluso con tres anillos random o sea ni siquiera tengo que ver las estadísticas y el collar 2 moons que tengo aquí tengo mis puntos reseteados yo ya fuleo lejano destrucción energía armadura velocidad de ataque velocidad de movimiento y puntos máximo de cel obviamente me falta algunos puntos pero temporalmente puedo ponerle algunos puntos como digamos estos stat buff de 200 acá también tengo otro pecho que me ha llegado por intercambio y así ya tener full mi mago obviamente faltaría las gemas destrucción gemas de energía bueno perdón de fear y descuento de cp y ponerle un poquito de inyecciones y ya está y quedaría perfecto obviamente mientras dure este stat buff tengo una semana acá tengo para otro para otra semana y mientras voy consiguiendo los puntos permanentes voy poniendo el stat buff pero obviamente los stat buff no lo compraría si no lo sacaría en mazmorras lo sacaría en eventos y más hasta que llegue a encontrar los puntos permanentes obviamente no y como verán ya tengo mi set o sea en menos de tres meses con bueno en este caso si estoy usando creo que si estoy usando el air cash no que de los premium pack b y e que en total ya voy 30 soles invertido a un poquito más pero ya obviamente yo sé que lo puedo recuperar incluso hasta hasta tener ganancias si yo hago unos movimientos por ahí no pero para que vean de que puede llegar a tener un mago full para modo no sé batalla modo golem y más no con una inversión mínima y en un tiempo que yo creo que es realmente muy corto no lo único que tienes que hacer es esperar eventos y más incluso yo no hubiera gastado ningún sol de verdad yo no les miento no lo hubiera gastado ningún sol si yo hubiera usado este set pero la única o sea los dos únicos motivos por el cual yo no quise usar este set a pesar de que yo ya sabía que iba a fullear con este set en cambio con este tendría que buscar algunas que otras partes por ahí cambiar ver si la niña me conviene más y ver si el archa me conviene más los dos únicos motivos es que al tener este set acá puede tener efectos chaos, slow, slow, life, steel, fear y freeze que obviamente con las inyecciones puedo llegar a tener esos efectos con la bloodhimmel pero obviamente la silaba va a ser mejor en efectos el punto es que el otro lo más importante es que por la cual no quería usar la bloodhimmel es que la bloodhimmel solamente puede usar dos tipos de apariencia otra bloodhimmel puede ser otro color la normal o la liberación y la legendary por ser ítems avanzados nada más pero en cambio con la silaba puedo tener cualquier tipo de apariencia por esos dos motivos es que yo decidí gastar un poco de mi dinero para darme ese pequeño gusto de poder tener un poco más de efecto y obviamente lo principal tener apariencia pero si yo no hubiera gastado ningún sol el resultado hubiera sido lo mismo hubiera fuleo con mi bloodhimmel varios hecarios me van a decir que no vas a tener mucho efecto pero con gemas y inyecciones puedo tener un poco más de efecto pero el punto es que no hubiera gastado absolutamente nada y para esas personas que me dicen que rackion es pay to win tu pagas para tener tus cosas como te das cuenta en ese punto yo he pagado mi recash para tener digamos para darme el gusto de tener algo extra que como les dije es un poquito más de efecto y apariencia y nada más pero el resultado hubiera sido prácticamente el mismo y bueno gente he estado haciendo buenas combinaciones como les digo he estado buscando intercambios he estado buscando unos cuantos anillos y no solamente es digamos es una combinación que yo ya tengo armada no obviamente con las primeras partes de aquí no sino que he estado pensando y si yo digamos hago otras combinaciones por ejemplo ya vieron que acá tengo un casco extra que ya le dije como por intercambio acá también ya me llegó un pecho justamente he estado leyendo y ya viene el evento del otro mes en el cual el evento del otro mes te va a tocar a items con fondos tu compras un item y este item te va a tocar con fondos el punto es de que he estado pensando de que no solamente mi mago va a fulear porque ya de por si ya fulea mi mago ya fulea sea lo que sea sino que estoy tratando de buscar items específicos para fulear con la bomba zodiac develop que tenemos por aquí que también estoy sacando materiales que ya me falta muy poco para fulear con esta bomba de aquí ¿por qué? porque esta bomba de aquí es la bueno arma secundaria es la única arma en todo el juego que descuenta un punto de caos pero el problema que miren me da menos 10, menos 13, menos 4, menos 7, menos 9, menos 8 a comparación de la acil lava y además mi bomba acil lava bueno la que planeo usar me da buenas estadísticas esta de aquí me da lejano destrucción energía justo lo que estoy buscando así que fulear con una parte zodiac develop implica buscar un ítem extraíble que me dé lo que esto me quita obviamente y además perder el 12% de freeze pero igual tendría el 8% de fear pero tendría ese descuento de un punto de caos y sería no solamente para modo golem ¿no? sino también para modo golem pero en la sección veneno que es uno de los modos de juego en el cual yo considero que es de los más costosos en llegar a armarse y si yo pudiera aún así o sea yo ya puedo ponerme la la bomba zodiac develop y he calculado que a mi lejano le faltaría 5 a mi destrucción quizás 2 a mi energía quizás 5 o sea casi casi llegando al tope ¿no? casi llegando al tope sin hacer algunos cambios o sea simplemente lo que ya tengo y punto ¿no? y obviamente podría quedar porque no habría mucha diferencia salvo golem moriría de 2 hielos y el otro de un hielo y queda ¿no? o sea no habría mucha diferencia pero esa manía de que uno tiene de tratar de llegar al tope es lo que hace de que te puedas llegar a gastar entre un promedio he visto gente que se puede llegar a gastar como mínimo entre 50 100 200 y hay gente por ahí que se llega a gastar hasta unos cuantos miles de soles aunque no los crea así que yo lo que estoy tratando es tratar de bueno de por si ya fuleo sino tratar de fulear con la bomba zodiac develop ¿no? para veneno y también aprovechando aprovechando de que ya viene el evento de compras algo y vienes con fondo quizás juntar mi oro y aprovechar eso y buscar ítems que den lejano que den destrucción y todo lo demás para que poder compensar lo que me falta y así también tener dos combinaciones ¿no? esta combinación para modo golem y con la bomba zodiac develop para modo veneno o sea obviamente perdería el 12% de freeze que yo considero que es bastante freeze pero obviamente ganaría el menos un punto de caos que me conviene más tener caos para jugar contra las aracnes amelias y todas esas crías que se usan en modo veneno y obviamente todo eso para hacer todo eso si se necesita yo considero que gastar pero estoy tratando de gastar lo menos posible y no solamente tratar de gastar lo menos posible recuperar porque como verán también tengo ítems que actualmente no me sirven a pesar de que son muy buenos pero como por ejemplo estas manos que no me sirven a pesar de que son muy buenos pero a pesar de eso como le dije tú puedes gastar te puedes recuperar te puedes gastar y yo considero que es como un pequeño intercambio ¿no? y así obviamente tratar de llegar a esa meta de armarse con 0 soles pero en mi caso como ya me estoy dando esos pequeños gustos tratar de armarme con la menor cantidad de dinero posible ¿no? y bueno gente ya se haría todo seguro en el otro video va a ser ya cuando el otro evento ya empezó y voy a estar buscando algunos ítems para extraer incluso he estado pensando en comprar collares a pesar de que está súper caro 50 mil está súper caro ¿no? y y no no aplica el descuento a estos ítems de oro yo considero yo considero de que si puedo buscar joyar 2 months con fondo verde que me dé 10 de lejano y obviamente refinarlo y que la refinería me dé lo que me puede llegar a faltar ¿no? como destrucción energía y con eso ya me quedaría como... ni al dedo ¿no? perfecto y con tan solo invertir la menor cantidad de dinero posible pero sí obviamente mucho tiempo y para los que se preguntan cuánto oro he llegado a gastar yo tenía 25 millones al inicio después he hecho Den Park he hecho mucho más Den Park he hecho vuelta Den Park y en total me he llegado a gastar un promedio de 40 millones de oro a un poco más considero yo en refinar los 5 sets de los cuales solamente me salió dobles por 3 y de los cuales me han salido unas 3 partes que si yo considero que son muy útiles para un mago y las demás que no me llegan a servir de todo pero ya saben que siempre puedes buscar intercambios en los grupos que te pueden salvar para que puedas llegar a tener mejores cosas digamos las cuales tú necesitas porque para mi mago solamente hay 4 cosas que uno necesita lejano destrucción un poco de energía y un poco de armadura porque lo demás simplemente yo creo que se flea solo ¿no? y también algo extra es que ya he recetido mis puntos yo siempre tengo mis personajes así ¿no? puntos de nivel y aparte le pongo 6 puntos power para tener 30, 30, 30 ahorita todo tiene 60 porque tenía stat boost de sobra y bueno ya estaba expirando y le puse 30 más en todo ¿no? pero se trata de que mis personajes tengan puntos parejos ya que cuando a veces hago stage al tener puntos me van a ayudar a poder terminar los stage ¿no? por ejemplo acá también y en el tema de mi warrior también que acá tiene 30 casi ya no me alcanzó el stat boost pero bueno o sea cada personaje tiene sus puntos de nivel y 6 puntos es power user yo sé que esos 6 puntos pues serían por 5 serían 30 puntos power user que me hubiera ahorrado para mi mago que es principal actualmente ¿no? pero bueno es por darme un gusto de tener todas las cosas parejas así que actualmente esta es la cantidad de puntos que yo tengo 300 son puntos de nivel aproximadamente porque son 6 menos y en total hasta la fecha ya voy sacando 200 puntos power ahora ¿cuál es la manera correcta de subirse los puntos? siempre la manera correcta de subirse 50 si tú tienes un poco más llegas a 80 porque los puntos se dan menos obviamente y de 81 a 200 ya te dan la misma cantidad siempre en 81, 82, 83, hasta 200 esta es la misma cantidad siempre en este caso yo ya saqué mis cálculos y ya vi que necesito de 200 puntos así que me voy a subir los 200 puntos en lejano también vi que necesito de los 200 puntos en destrucción así que obviamente lo voy a tener que subir así sin pensarlo mucho porque ya ya saqué las cuentas ahora en energía y armadura yo también necesito 200 en energía 200 en armadura en realidad depende que combinaciones a veces necesito 150 a veces necesito 160 velocidad de ataque velocidad de movimiento 0, 0 punto ahí queda pero lo interesante es que yo puedo hacer esto puedo subir energía ya está y conforme voy subiendo mis puntos me voy aumentando más energía y más energía y más energía y más energía y así voy llegando a tener mis puntos obviamente permanentes pero como yo no tengo mucho digamos puntos como ya saben porque obviamente esta cuenta es nueva puedo ir usando los stat buff para tener esos puntos que me están faltando hasta mientras voy consiguiendo los puntos originales ahora que me puedo subir en básico y velocidad de movimiento simplemente se fullea de sobra eso sí con 0 puntos puntos máximo es el más o menos se saca una cuenta de que podrías llegar a fullear con 30 50 y creo que 50 puntos es más que suficiente incluso sobra y lo demás lo puedo agregar a armadura y como verán ya digamos la cuenta está como que un poco más más decente yo sé que esto de acá es algo temporal temporal pero mientras voy consiguiendo los puntos permanentes es algo con el cual yo puedo aguantar mientras voy refinándolo mientras voy consiguiendo las gemas mientras voy consiguiendo las inyecciones y mientras voy consiguiendo las partes que me faltan para poder digamos unir todo este rompecabezas y terminar de una vez y ahora una vez que ya esté hecho el set que pasaría simplemente no puedo mover ninguna parte si yo muevo una parte ya deja de fullear si muevo otra parte fullea aquí pero me descuentan en otros stats y así que sería un set que en el cual se quedaría con lo que está ¿no? y lo interesante es que estaría casi a la par de muchos con un set que pudo haber llegado a costar a un sol ¿no? porque si le he visto incluso hasta un sol con joyerías que actualmente está de las más desvalorizadas las arquinas los talcón cuesta más y los jados cuesta mucho más y con un collar de oro obviamente que solo lo puedes conseguir cualquiera ¿no? como verán con lo mínimo hemos llegado incluso con las sobras se podría decir hemos llegado a poder armar un personaje con muy buenas estadísticas que puede hacerle el frente a cualquier persona sin ningún problema y que ya saben que la única diferencia lo haces tú con tu forma de jugar y recuerda que también las partidas actualmente no es uno versus uno sino es uno versus uno versus dos criaturas y a veces dos versus dos contra tus criaturas y en diferentes tipos de mapas y siempre diferentes tipos de estrategias diferentes tipos de posiciones diferentes tipos de combinaciones pero al final obviamente que sea la victoria siempre es el que ya está acostumbrado a lo que tiene y el que está constantemente jugando ya que está muy actualizado del juego así que bueno gente eso sería todo y les comento que falta unos cuantos videos más ya les voy a mostrar la cuenta no sé si al 100% pero sí a un 90 o un 85% para que vean que lo que les dije si es cierto ¿no? y obviamente aún faltan los gameplays que lo estoy retrasando mucho pero ya ya se van a venir muy pronto así que eso sería todo muchas gracias si llegaste a esa parte del video y hasta la próxima